Puedo sentir que todo está distinto a ser Y ti, 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 sacando las rentas del ser Todo es distinto, siguiendo el instinto Pensar para crecer, cantar para creer Yo, sigo buscando el equilibrio Detengo el tiempo de mi exilio a la orilla del nilo Hermanos del espacio vienen a buscarme La discordia del empujo, el inmortal es aclarar Y sé, sigo buscando la luz Al empeñar mi alma como Robert Johnson II Teorías indiscretas quieren desahuciarme El egoísmo saca folio de mi interno al año entrante Es el plano por haber invitado a este musical y verdadero sueño Vacía las manos del Dale llegan respetando a los lugareños Poesía llevamos en Santiago, llueve, hoy no se vayan a despertar los niños Somos profías como humanos y te conmueve el hip hop que también elegimos Paciencia pa' alimentar hasta los que te han maldecido El destino no me atormenta si también lo escucho en un freestyle en cualquier puño No salgo volando en el recorrido, no es divertido, el tiempo le falta cariño Rapeos honestos como también nuestro camino Y así pasaron los años y no me quede callado La fuerza de nuestro canto es lo que me ha reforzado El amor por esta letra, respetos a mi pasado Buenos momentos que suenan con los que siempre comparto Y va como buscando mi norte, la fam no colorea ni camina dando corte Soy un cabrón sencillo, no pidas que me comporte Al rap declaro pleitesía y eso que a ti nunca te importe No puedo leer la mente de la gente Pero puedo asimilar que lo que piensan es un referente De lo que ella ha cantado antes Amor, pena y felicidad, problemas que la vida hacen interesantes Estoy con esa sensación de mirar La línea de mi tiempo, de mi caminar musical Fueron las risas, las alegrías que transmitían Fueron subir la compañía, compartir conmigo lo que desconocía No sé sentir que todo es tan distinto al ver Y vivir sacando las vendas del ser Todo es distinto, siendo el instinto Pensar para crecer Pensar para crecer